El analista político Bonifacio Miranda comenta sobre el por qué la Alianza Ciudadana y el PRD no llegaron a un acuerdo el día de ayer. Los acontecimientos del día de ayer son bastante extraños porque encontrás dos versiones diferentes, pero parece que en realidad lo que ocurrió es que parece que hubo una comunicación entre el PRD y la Alianza Ciudadana para que se reunieran para discutir los puntos de la unidad. Y al final el PRD no llegó y mintió porque dijo que no había sido citado y citaba después de las 4 cuando el plazo fatal era a las 5 de la tarde. Entonces esto no debe desalentar a la ciudadanía porque aunque el plazo para la inscripción de las alianzas era el día 12, realmente la inscripción de candidatos es hasta el día 28. Entonces tenemos 46 días para seguir negociando entre los grupos unas posibles candidaturas únicas. Creo que obviamente si se logra una unidad total de la fuerza es muy importante para poder vencer a la dictadura en las próximas elecciones, pero de todas maneras se logre parcialmente o totalmente o no se logre, lo más importante es un discurso que entusiasme a la ciudadanía, porque debemos de quedar claros que la dictadura tiene una estrategia de desmoralizar a las personas para que no vayan a votar. Asimismo comenta la importancia de salir a votar el próximo 7 de noviembre. Es muy importante que la gente entienda que en el 2016 hubo una alta abstención, pero que logró instaurarse nuevamente este gobierno, logró reelección. Y que la experiencia de Venezuela demuestra que si no sale a votar la gente con un 20% de los votos, Maduro logró controlar todo y entonces eso va a ocurrir aquí. Entonces necesitamos que haya una votación masiva por un cambio de gobierno para terminar el régimen dictatorial. No, no, simplemente la abstención lo que hace es ayudar a que la minoría más grande del país, la mejor organizada, la que tiene más recursos, la que tiene el aparato del Estado a su favor, que es el Frente Sandinista, logre potenciarse como que es mayoría. Porque si saca números, si de 100 votantes 20 o 30 votan por el Frente Sandinista y 50 se obtienen y después solamente votan 20 por la oposición, los 30 del Frente Sandinista se imponen como que fuera la mayoría. Para Noticias 12, Angel Saltamirano.